Una vez más oscureció Y el sol se fue del corazón Yo ya no puedo soportar Sentir la falta de mi hogar Ore a Dios en aflicción A Él abrí mi corazón Fue cuando alguien me tocó Era Jesús quien me habló Es solo un poco más Solo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será mi hogar Una vez más amaneció El sol de fe en mí nació Y cuando pienso en desistir Jesús me llama y dice así Es solo un poco más Solo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será mi hogar Es solo un poco más Es solo un poco más Solo un poco más Hay un río de paz Hay un cielo que será mi hogar O sea que sea Es solo un poco más